A ver si a vosotros también haces sonreír ¡Oh! 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 No me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida te estaría animando Te estaría cuidando como cuido mi vida Que la cuido por ti Granada, Manola, cantada en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte Y un ramo de rosa De rosa de suave fragancia Le dieron el marco a la niña morena Granada, tu tierra está llena De lindas mujeres, de sangre y de hueso ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.